Lo quería llevar brevemente a otro tema del cual ya hemos hablado, pero yo creo que es muy interesante. Este mandato, esta petición que le hizo el presidente de encargarse de negociar con las concesionarias de autopistas para bajar los peajes. Todos esperamos eso con anhelo, que baje el precio para pagar menos peaje, porque tienen garantizado en sus contratos vigentes, además del IPC, un alza de hasta 3,5% anual, y eso lo hemos vivido año tras año. Sin embargo, le quiero preguntar lo siguiente. Hoy día viene una carta de ex ministro de Obras Públicas como Eduardo Vitrán, Eduardo Engel, dicen una mala política pública y dicen que derechamente lo que se está haciendo de negociar así es populismo. Es populismo porque usted va a negociar muy presionado, con muy poco tiempo, el gobierno va a tener una débil posición de negociación, y por qué las concesionarias querrán dejar de ganar, tendrán que tener muchos beneficios, como por ejemplo una gran extensión de esos contratos. ¿Qué opina usted al respecto de esta crítica? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que efectivamente tengo el encargo del presidente Piñera de negociar con las concesionarias para modificar los contratos vigentes, y usted sabe que un contrato solo puede modificarse con la anuencia de ambas partes, el Ministerio de Obras Públicas por un lado y la concesionaria respectiva por el otro. Y eso exige sentarse a la mesa y lograr un acuerdo que conduzca a que el reajuste anual, que como usted dice es IPC más 3,5% en las autopistas de Santiago, porque las del resto del país en general tienen solamente IPC, son las de Santiago las que tienen esta característica, lograr que ese reajuste sea más moderado, de manera de evitar que los peajes aumenten 65% o 66% en los 15 años que le quedan de vida a esos contratos. ¿Y no es mejor, como dicen algunos, relicitar que entren más competidores para llegar a un mejor acuerdo para los usuarios, más que negociar con los mismos y extenderles el contrato? Bueno, eso solo puede hacerse al final de la vida del contrato. Cuando cae un tiempo. Eso significaría esperar 15 años más. Entonces, por eso es que tenemos que adelantar esto y juntarnos ahora y buscar una fórmula. Y esa fórmula, como señaló el presidente, va a contemplar esfuerzos compartidos. Por un lado, habrá una extensión de plazo. Por otra parte, habrá ya sea extensión de plazo o un pago del efecto que tiene sobre los ingresos de las concesionarias, la reducción de la tasa de reajuste. Y por otro lado, habrá una obligación de esas empresas de invertir más en las mismas autopistas para que mejoren el servicio a sus usuarios, porque ya tienen mucha congestión y, en consecuencia, no están dando buen servicio. Esa es la negociación que vamos a tener. Ahora, uno puede tener opiniones, todas muy legítimas, respecto de cuál va a ser el resultado de esa negociación. Yo prefiero no adelantar ninguna opinión hasta tener un resultado. Y ya comenzamos ayer las conversaciones. Creo que no van a ser fáciles. Efectivamente, no es tan simple convencer a una empresa de que voluntariamente reduzca sus derechos que están contemplados en un contrato. Vamos a trabajar en esa dirección. Tengo la confianza que vamos a lograr un buen acuerdo, pero obviamente está por verse eso. Bien, ministro Fonten, nos vamos a quedar pendientes a cuál va a ser el detalle finalmente de esa negociación y a ver cuánto plazo más podrían tener estas concesionarias para seguir operando y cuánto va a significar eso en reducción de costos para los peajes hacia los usuarios. Muchísimas gracias. A que tengan un buen día. Buen día. Encantado, buenos días.